Música El tema para hoy lleva por título Diga conmigo esto Un ser maravilloso Llamado mujer Dígalo otra vez Un ser maravilloso Llamado mujer Dios creó a la mujer Como un ser maravilloso Algunos en su mente tienen la idea De que en la creación el hombre fue el plan A Y la mujer el plan B Y entonces leemos que Dios hizo al hombre Y después de que le dio todo entonces dijo No es bueno que esté solo hagamos la mujer E interpretan eso como si la mujer hubiese sido una añadidura Un plan B Pero no es cierto ¿Cómo sabemos que la mujer no fue un plan B Sino que obedece a un solo proyecto? Es fácil Las formas físicas del hombre fueron hechas para ser complementadas con las formas físicas de otro ser Porque si el plan del hombre fuera el plan A Dios no lo hubiera hecho genitales Si le hizo pistolita era porque sabía que la iba a usar y no era para orinar ¿Estamos bien? Tenía un plan Hay un complemento perfecto entre el hombre y la mujer Dios creó al hombre solo Si ¿Por qué lo creó solo? ¿Y por qué lo creó primero? Es una buena pregunta ¿no? ¿Si o no? Lo creó solo Para que el hombre pudiese experimentar Lo incompetente que él era en soledad Lo necesitado de algo más Dios lo hizo solo para que él pudiera ver su vida Ver los animales Ver el huerto Ver todo y decir Me falta algo Y entonces Dios cuando hizo al hombre Lo vio y le dijo No es bueno que el hombre esté solo Y dijo entonces la solución Haré para él ayuda idónea Diga conmigo haré para él No dice planearé Haré para él Ya estaba planeada Solo que había que hacerlo Pero Dios necesitaba que el hombre Reconociera el papel de la mujer en su vida ¿Y cómo reconocerlo? Sintiendo el faltante La mujer fue creada por un plan y propósito de Dios Es por esto Escúcheme Diga conmigo Dios nos creó con un Dios creó la mujer con un propósito ¿Cómo sabemos que la mujer obedece a un propósito de Dios? Porque para hacerla tuvo que sedar al hombre Lo durmió Que algunos jocosamente dicen Por eso es que a uno para casarlo Tiene que agarrar medio dormido Pero ese es un mal chiste Pero Dios cedó al hombre Como diciéndole Este es mi proyecto No tu proyecto No te estoy dando la oportunidad De que hagas un ser Tú te quedas quieto Inerte No metas tu mano Que lo que viene de aquí en adelante Es mi proyecto para ti Si no entendemos eso No vamos a entender el concepto De autoridad de un hombre Sobre la mujer Ni la posición de una mujer Respecto a un hombre Por no entender esto La misma iglesia ha caído En un machismo absurdo Porque todavía pensamos Que el hombre es más que la mujer Sin entender que tenemos un espíritu Que es totalmente igual En el mundo espiritual No hay hombre Ni hay hembra No existe eso Dios hizo al hombre Para que el hombre sintiese La necesidad de la mujer Y entonces Pudiese desear Algo que le complementara Y cuando él la vio La examinó Y dijo Wow Esto es lo que yo necesitaba Exacto O sea Mandada a ser a mi medida Entonces la deseó Diga conmigo La deseó Ese principio es importante Que lo tengamos claro La mujer fue hecha Para ser deseada Por un hombre Si volteamos el papel Perdemos el sentido original Es el hombre Quien debe desear una mujer Y conquistarla No la mujer La que debe andar detrás Ofreciéndose Ahí les dígame Ok Sabemos que la mujer Fue sacada de una costilla Y ya hemos explicado Algo que viene De las enseñanzas hebreas Del Talmud Hebreo exactamente Y es que Dios Sacó a la mujer De la costilla De un lugar estratégico No la sacó De un hueso del pie Para que no la pisoteen Ni la sacó De un hueso de la cabeza Para que ella no lo mande La sacó cerquita Del corazón Para que la ame Y la cuide Dios quiere darle A la mujer Respecto al hombre Una posición adecuada El hombre Fue creado Con la posibilidad De procrear El hombre El varón Pero es a la mujer A quien se le da La posibilidad De concebir De gestar Y de madurar La vida Hasta darla a luz Y preservarla especial Es una diferencia Tremenda La que existe Entre un hombre Y una mujer Por eso Pelear por la igualdad Es ignorar La misma fisionomía Y la misma La misma naturaleza física Más allá de que la mujer Traiga o no hijos al mundo Hay unas que no los traen Porque no quieren O no pueden Es cierto Y es entendido Por la ciencia Que la capacidad Que tiene la mujer Para concebir Para gestar Y para parir Le da unos ingredientes Como persona Que le permiten Alterar La vida De la raza humana No es igual La vida Donde solo hay hombres Cuando aparece una mujer Hay un cambio Totalmente En el ambiente En la conducta De los hombres En lo que pasa A su alrededor Porque ella tiene Un ingrediente En sí mismo Que le da Cierto sabor A la vida La mujer Es un ser maravilloso Que impide Que la vida Sea mecánicamente Manejada Por reacciones Materialistas Egoístas Por la mujer La raza humana Vive Más que sueños Individuales Sueños colectivos Eso se lo debemos A la mujer Un hombre Puede construir Una casa Pero es la mujer La que la puede Convertir en hogar Así sea Una pieza Donde vivan La convierte en hogar Un hombre Puede procrear Hijo Si Pero es solo La mujer Quien los puede Parir Y traerlos al mundo Un hombre Puede conquistar El mundo Con su fuerza Una mujer Conquista Ese hombre Conquistador Con ternura Y lo pone En su manito Alguien Dígame No abusen De eso Vamos a hablar Un poquito De Dios Y la mujer Si estamos Todos enchufados Que Estamos todos Como expectantes A Dios Escúchame Cuando Dios Va a enviar Un mensaje Una visión O a cambiar Los tiempos Del planeta Tierra Lo primero Que busca No es un hombre Sino una mujer Siempre Que Dios Quiere hacer Algo Aquí Pone el ojo En una mujer Antes de ponerle En un hombre Dios Trabajo Bajo Planeación Y para cada Proyecto En la tierra El primer Paso De Dios Es escoger Una mujer Para Dios Levantar Un hombre Escoge Un vientre Primero Escoge Donde Poner Su semilla Donde Poder Sembrar Esa visión Y ponerle En un vientre Que lo cuide Hasta que pueda Parirlo ¿Por qué Dios hace esto? Porque la mujer Tiene una capacidad De guardar Lo que lleva Dentro La mujer Tiene una capacidad De protección Que no tenemos Los hombres Los hombres Andamos de cualquier Forma Vamos Nos tiramos Por donde sea Hemos lo que sea La mujer Se cuida más Entonces cuando Dios Ha querido Afectar El planeta Tierra Busca Un vientre El vientre De una mujer Note que No busca Un hombre Busca Una mujer Y allí O de una semilla Que él va a empezar A cuidar Y se la confía A esa mujer Es en la razón Por la que a través De la historia Vemos en la Biblia Que Satanás Ha tratado De cerrar Los vientres De las mujeres Destinadas por el cielo Para traer Hombres victoriosos No es coincidencia Que todos los grandes Hombres de Dios Hayan venido De vientres cerrados Mujeres estériles Que no podían dar hijos Que hizo que no dieran hijos Satanás Antes de atacar Al hombre que venía Necesitaba atacar El lugar donde Dios Iba a poner la semilla Por eso cerró Los vientres Y es por eso Que yo te digo Si por alguna razón En tu vida En tus generaciones Alguien no puede Tener hijos Yo estoy declarando Y profetizando Que es porque Dios Va a sacar de allí Alguien tan grande Que el diablo Ya tiene miedo Podríamos pasar Por la Biblia Recordando Cuántos personajes Han venido De los vientres Estériles Porque es de allí Donde Dios Saca Una gloria Una gloria Maravillosa Cada semilla Que es depositada En el vientre De una mujer Es el inicio De un proyecto Del cielo En la tierra Confirma que Dios Tiene aún esperanza En la raza humana Y que aún Se puede hacer algo Por ellos Es por eso Que Dios diseñó El matrimonio Como un pacto Institucional De la raza humana ¿Qué es el matrimonio? Dejemos todos los conceptos Sociológicos Y vamos a la raíz De la palabra Matrimonio Es el reinado De la mater Matrimonio Mater Es un lugar Donde la mujer Se convierte En reina Para un hombre Escúchame Las jovencitas Si un muchacho No te puede ver Como reina Si no como la que Perrea Nena perrea No es justo Que le compartan La vida a él El matrimonio Es la mater Un reinado Para la mater ¿Quién manda En mi casa? ¿Qué quiere que le diga Que yo? Es mentira En la casa Tiene que mandar La mujer Es la mater Es su casa Es su reinado Es su palacio Ahora Ella manda En la casa Pero yo mando En la visión ¿Alguien entendió eso? A veces lo hacen al revés La mujer manda En la visión Y el hombre Manda en la casa Es el que grita Pero no el que hace Las cosas como Dios dice Porque no por gritar Se ve más hombre Y alguien dígame Que estoy calentándome Muy rápido Dios diseñó El matrimonio Para dignificar La mater Y al hombre No lo puso Al matrimonio Al hombre Le dio la capacidad A un física Para hacer El patrimonio Diga conmigo Patrimonio El pater Pon el patrimonio Pon el esfuerzo físico Para traer el dinero Para que una mujer Pueda vivir Como una reina Mientras le preste El cuerpo Para traer hijos A los cuales Les va a poner El apellido Del pater Ella va a sufrir Se va a llenar De estrías Su cuerpo Se le va a ajar Porque parir Un hijo No es fácil Acaba con el cuerpo De una mujer Pues como tú Yo digo que eso Se parece Al arreglo Entre el cerdito Y la gallina Un cerdito Y una gallina Se encontraron ¿Qué hubo? ¿Qué vamos a hacer Esta mañana? Y le dijo La gallina Pues hagamos un desayuno Y le dijo El cerdo Está bueno ¿Cómo que hacemos De desayuno? Dijo No pues hagamos Huevos Con Con tocino Y le dijo El cerdito ¿Y usted qué pone? Dijo la gallina Yo pongo un huevo ¿Y usted qué pone? Le dijo Le dijo La gallina Al cerdo El cerdo Dijo ¿Qué quiere? Que ponga yo el tocino Pues muy desigual ¿No? La una suelta un huevo Y lo frita Y el otro Diga acabar Con el cuerito De él Pues más o menos Ese es el pacto Matrimonial La mujer Acaba con su cuerito Mientras que el otro Simplemente pone huevito Hay que tener Mucho cuidado Si no entendemos Este principio Elemental No entenderemos El sentido Del matrimonio Alguien diga Hay un concepto Que se da Sobre la mujer Se le llama A las mujeres El sexo débil Todos lo hemos oído ¿No? ¿Si o no? El sexo débil Que eso es como Como los adolescentes Eso es el mismo Síntoma De los adolescentes Los adolescentes Son niños Para las responsabilidades Y son adultos Para las libertades Yo puedo llegar A las 11 12 de la noche Yo ya tengo 14 años Yo ya soy grandote Se le va la voz Así Pero dígale Vaya a lave el carro Eso para mi Es abuso infantil Pues más o menos Con lo del sexo débil Es igual Las mujeres dicen Somos el sexo débil Cuando les conviene Porque a veces Se hacen más bravas Que el hombre más bravo Ok Se le llama a la mujer El sexo débil Pero no hay nada Más engañoso Que esto Es cierto Que el diseño Femenino Es un diseño Más tierno Menos agreste Es un diseño Determinado Por ternura Y fragilidad física Sí Es cierto Si lo comparamos Con el hombre Es más frágil Pero llamar a esas Características Debilidad Es una mentira Es injusto Además No corresponde A la verdad La ciencia Ha demostrado Que el cuerpo Del hombre Tiene más capacidad Para desarrollar Fuerza muscular Está demostrado Y lo vemos ¿No? Vamos a levantar Una caja Las mujeres Un hombre Coge y mete Salvo que sea uno De esos perezosos Mija Gale usted Que yo estoy llorando Pero no Ese se escribe Ese hombre Sin H El otro Y vaya que nos toca Difícil a los que No tenemos mucha Fuerza física Me ha tocado Hacerme el bravo Sin poder Pero me ha tocado Pero El cuerpo del hombre Tiene más fuerza Muscular Pero está demostrado Por la misma ciencia Que la mujer Tiene más capacidad Para soportar El dolor Una mujer Tiene un dolor Fuerte Y ahí está Haciendo la comida Trapeando Mientras que el hombre Dice Ay me di una jaqueca Dolorcito Ay grajerec Se le acaba el mundo No va a trabajar Le tiene que poner pañito Le tiene que llevar Frutica picada Ponerle el partido De fútbol Y manejarle el control Ese principio Diga conmigo Fuerza física Capacidad de soportar El dolor Son dos cosas Diferentes Que nos enseñan Un plan divino No podemos llamar A ese plan Un plan de debilidad Para la mujer Y de fortaleza Para el hombre Los hombres Fuimos diseñados Diseñados Para soportar El peso De la vida Ese es un hombre La mujer Fue diseñada Para mantener El dolor Y dejar Que el dolor No le rompa El rumbo De su vida Maravillosamente La mujer Suele soportar El dolor Y si no fuera Por ellas Los hombres Fortachones Terminamos Sacrificando Nuestra vida Por cualquier Momento de dolor Ellas no Ellas esperan Aguantan Satanás Ha creado Mecanismos Para impedir Que la mujer Viva adecuadamente En el papel Que Dios Le diseñó Póngale cuidado A esto Que es importante Dígale que está A su lado Pilas Con esto Que es importante Dígale si pilas Pero con dedito Y todas Y pilas Las dos armas Más poderosas Que Satanás Ha creado Para dañar La imagen Y El desarrollo Adecuado Del papel De la mujer Son El machismo Y la liberación Femenina Dos hermanitos Que no se quieren Entre sí Pero que hacen El mismo trabajo De dañar a la mujer Todos dos ¿Estamos bien? ¿Qué es el machismo? Yo me pregunté Mientras hacía Esta enseñanza Padre Enséñame ¿Qué es el machismo? Y creo que tengo Una definición Que les puede gustar El machismo Es la imposibilidad De amar Seducir Convencer Y motivar A una mujer A una visión ¿Eso estará por ahí escrito? No sé si está escrito ¿Eso es lo que he escrito? Ok Se lo repito El machismo Es la imposibilidad De amar Seducir Convencer Y motivar A una mujer Hacia una visión Cuando no puedo Hacer eso Con la mujer Me queda un resultado Me la doy de macho Y te llevo a la brava ¿Sigo? El machismo Es un reconocimiento De poca hombría Interna Contrarrestada Con fuerza física O económica ¿Se lo repito? Es mejor repetir El machismo Es un reconocimiento De poca hombría Interna Que la tratamos De contrarrestar Los hombres Con fuerza física Y con plata Como no soy Tan hombre Para seducirla Y conducirla Soy bien hombre Para poner mi brazo Fuerte Y decirle Aquí es lo que yo digo O si no decir Yo pongo la plata Y yo pongo las condiciones Dele a eso un nombre Llámelo Dígalo conmigo Machismo Esa es la primera arma Vamos con la segunda arma El feminismo La liberación femenina La liberación femenina Es un instrumento diabólico Para robarle a la mujer Su papel compensatorio En el hombre En la familia Y en la sociedad Por la liberación femenina La mujer deja de ser Lo que Dios quiere que sea Se convierte como en un macho Con cuerpo de mujer Es lícito que cualquier ser humano Busque ser libre De aquello que lo oprime Claro que sí Pero el feminismo Busca quitarle a la mujer Las cadenas que le atan A un hombre Para ser las esclavas De su propia rebeldía De la sociedad Y del pecado Si a mí mi esposa me dice Yo quiero ser libre ¿Quieres pecar? Porque yo no tengo derecho A ser libre Yo no Yo le entregué mi vida a Jesús Yo no puedo escoger Lo que a mí me plazca ¿Por qué lo quieres escoger tú? O sea Yo me sujeto a Dios Para que tú hagas Lo que te dé la gana No En este jueguito Todos caminamos Abrazaditos Del mismo Señor Su nombre es Jesucristo ¿Alguien dígame? Les defino la liberación femenina Para mí la liberación femenina Es una renuncia voluntaria De la mujer a ser amada Para ser temida Como no pudo seducir al tipo Ahora encuentro una forma De enfrentarme cara a cara Contigo para ganarte Generalmente Todas las mujeres Que ganan en esa En esa batalla Contra el hombre Terminan solas Y arruinadas El resto de sus vidas El feminismo Transforma a ese ser maravilloso Llamado mujer En un hombre Con formas sensuales Repito El feminismo convierte A ese ser maravilloso En un hombre Con formas de mujer Si Tienen senos Caderas Pelo bonito Pero usted se sienta Habla con ellas Como estar hablando Con un macho Hablan como un macho Actúan como un macho Con razón Se nos llenó La sociedad De gays Escúcheme Este es un principio Que me lo ha dicho Gente acá En Canadá Canadienses Alguien me dijo Un canadiense Me dijo esto Es mejor negocio Aquí Vivir con un hombre Que vivir con una mujer ¿Por qué? Le dije yo Y me dijo Porque los hombres Ayudan más A la conformación De una unión Y joden menos Que las mujeres No, dedito así Dedito así Eso no lo estoy diciendo yo Estoy contando Lo que un canadiense Me dijo Le resulta más negocio A un tipo Volverse gay Y con las mujeres Pues pasa lo mismo Los hombres Dejan de ser hombres Para ser domesticados Por una mujer Y el paso siguiente Es perder su hombría Y entonces Cuando la mujer No tiene un hombre Le da lo mismo Que sea un hombre O que sea una mujer Se vuelve lesbiana ¿Seguimos? Voy a contarles rápidamente Siete mujeres Mamás En la Biblia Hay muchas Pero el Espíritu me dio Estas siete Tenía más Tenía bastantes más Pero tomé Estas siete Como un ejemplo Que nos va a ayudar A todos ¿Cuántos quieren Que seamos Una generación Que vuelva a tener mamás? No me estoy equivocando Porque la generación De hoy Algunas no hay mamás Otras tienen madre Y ser madre No es igual Que ser mamá Madre es la que Lleva el título Mamá es la que Hace la sopita ¿Quién entendió eso? ¿Por qué ese silencio? Pasó el huracán Darío Por aquí O qué vaina es Como tan raro Tan serio O fue que no me entendieron La diferencia entre madre Y mamá Necesitamos levantar Una generación Donde la mamá Vuelva a ser mamá Para que el hombre Vuelva a ser papá Papá Esa palabra tan linda Hablemos del papel Maravilloso de la mujer A través de la Biblia La primera mujer Yo la he descrito De esta forma Esta fue una mamá Que tomó Un ungido de Dios Y lo convirtió En una vergüenza Escúchame Primer ejemplo Una mamá Que tomó a un hombre Que Dios Lo había ungido Y se encargó Ella de convertirlo En una vergüenza Para Dios Y la sociedad Hay madres Que toman hijos Llamados por Dios Determinados por el cielo Para hacer cosas grandes Pero es la mamá La que lo daña La que no deja Que Dios lo madure La que lo sobreprotege La que se dedica A darle todo lo que el niño quiere Y al darle lo que el niño quiere No puede tener lo que el niño necesita Jueces 13 2 al 4 Había un hombre de Zora De la tribu de Dan El cual se llamaba Manoa Y su mujer Y su mujer era que Estelis Y nunca había tenido hijos A esta mujer apareció El ángel de Jehová Y le dijo Aquí tú eres Estelis Y nunca has tenido hijos Pero concebirás Y darás a luz un hijo Ahora pues no bebas vino Ni sidra Ni comas cosa inmunda Y de esa profecía Y de esa profecía Nace un niño Su nombre Sansón Todos conocemos a Sansón ¿No? Mire que desde antes De que fuese Engendrado Ya había un plan Para Sansón Dios le dice Dios el que le dice A la mujer Usted no puede tener hijos Yo le voy a abrir el vientre El diablo te ha cerrado El vientre Porque yo estoy planeando Traer un libertador Y el vientre tuyo Es el lugar para ponerlo Y Dios le puso el libertador Esa mujer lo parió Y cuando comenzó a crecer Como no había podido Tener hijos Se dedicó a sobreproteger Al mandulón este Y cuando fue cambiándole la voz Y le comenzaron a subir Las hormonas Le dijo a la mamá Y al papá Yo quiero una mujer De tales Que son Son de las De las mujeres perdidas Que generalmente son Las que Las que más Las que mejor caminan Y mejor visten Que pues dijeron Que la mujer De malos pasos Es la que mejor camina Entonces claro Es muy desigual Para un muchacho carnal Por eso si usted Levanta un hijo carnal Usted lo tira al abismo Porque un muchacho carnal Está siendo manejado Por la carne Y llega a la iglesia Y ve todas las hermanas Bien vestiditas Y sale a la calle Y la ve a las otras en bola ¿Para dónde se va? Si está impulsado Por la carne ¿Cuál se lo lleva? Alguien dígame Pues eso le pasó Sansón viene y le dijo Me gustó tal muchacha Hijo pero ¿Cómo se te ocurre Si esa muchacha No está dentro De los planes de Dios No es del pueblo De nosotros Dios tiene un plan Para ti Tú fuiste diseñado Por Dios Para una gloria Que yo quiero A la muchacha 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 Para que Dios Para que Dios Haga algo O puede destruirle La vida Si no entiende Que antes De ese hijo Ser hijo tuyo Es hijo de Dios Y hay un plan De Dios Cuando yo regañe Tus hijos Siempre lo haré Con amor No me impidas Que te los eduques Que a veces Yo tengo que defender Tus hijos De ti mismo Porque tú Lo estás viendo Con tu sangre Yo lo estoy viendo Con el espíritu Yo sé lo que cargan Encima Sé lo que Dios Va a hacer con ellos Nosotros a veces Preparamos nuestros hijos Y los condicionamos Para que sean Una réplica De nuestros errores Mientras que Dios Quiere hacerlo Una semejanza Del Dios del Cielo Seguimos ¿Paltorio? ¿Usted un día De la madre Trae parejos Marillazos aquí? No viene Viene más suave Ahora Segundo La segunda mamá Yo la he llamado así Es la madre Que sufre Por no poder ser mamá Y al serlo Le trae hijos Pero a Dios Es decir Esta es una mujer Que no puede Parir hijos Ni concebirlos Y cuando logra Tenerlos En vez de dedicarse Al muchacho Se lo entrega a Dios Señor No tenía nada Se lo devuelvo a ti Úsalo Señor Primer libro De Samuel 1 10 Todos conocemos La historia Habla de Ana Dice ella Con amargura De alma Oró a Jehová Y lloró Abundantemente E hizo voto Diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares Mirar a la aflicción De tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares De tu sierva Sino que dieras Sino que dieras A tu sierva Un hijo varón Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De su vida Y no pasarán Navajas Sobre su cabeza Ana Es la madre De Samuel Un hombre Maravilloso Que en su época Logró Vivir y trabajar Como sacerdote Sin serlo Logró ser profeta Cuando no había profeta Y actuó como rey Y tenía perfil de rey Esta mujer No podía tener hijos Su vientre estaba cerrado Satanás sabía Que en el vientre De esa mujer Se podía gestar Una gloria Para Israel Entonces le cerró El vientre a Ana El mismo El mismo esposo De Ana Tenía otra mujer Y a esa otra Si le dio hijos Porque Dios Tiene preferencias Y el diablo Las entiende No era lo mismo Los hijos de la otra Los hijos de la otra No iban a hacer historia Los hijos de la otra Iban a llenar El bulto del censo De Israel Mientras que uno solo De Ana Iba a cambiar la nación Es por eso Que sigo hablando Proféticamente Mujer Si tu vientre Está cerrado Algo grande Tiene Dios contigo Te lo digo En el nombre de Dios Algo grande El diablo No se opone A tontos Se opone A gente grande Esta mujer Concibió ¿Se imagina la alegría Cuando no le vino El periodo Y comenzó A ver Que tenía ganas De vomitar Que yo lo digo Por la experiencia De Angie Angie con gas De vomitar Y nace el bebé Yo creo que cuando Esa mujer lo vio Ese bebé No solamente Era su sueño Sino que era Subindicación Ante la otra Que la humillaba Con los hijos Ella usted no puede Dijo yo si La humillaba Esa mujer dijo Con este Con este Me saco el clavo Con este Me voy a vengar Pero rehusó A su deseo De ser mamá Y se acordó Que antes de serlo Tenía solo un sueño Imposible de realizar Y se fue Donde el sacerdote Y le dijo Se acuerda Que usted me vio Hace un año Aquí llorando Y usted me dijo Que yo estaba borracha Borracha no Borracha con una pasión Por Dios Aquí está el resultado La borrachera Mire este muchachito Yo lo he llamado Samuel Ya lo he destetado Dijo ahora lo traigo Para que usted Lo tenga con usted Que sea su sirviente Yo creo que Más de un padre Podía pensar Uy esa madre Le faltó proyección Trajo un hijo Para serlo Sirviente de un bandido Como el hijo Porque era muy mal sacerdote Los hijos de ese tipo No servían para nada Mejor dicho Si a mí me hubiera preguntado Ana y me dice Pastor Yo pienso Llevar mi hijo Samuelito Que me lo dio Dios de un milagro Para que lo críe Elí Yo le he dicho No lo lleve De ese tipo Si no ha sido capaz De crearlo De él Menos los suyos Pero diga Esta frase De alta filosofía Esquinera Una cosa Es lo que Piensa el burro Y otra El que lo enjalma Dios pone Ese muchacho En el lugar Menos propicio Donde lo trataron Duro Cuando los otros Andaban en fiesta El muchacho Lo ponía a trabajar A mulear Lo trataban como criado No le dieron un lugar Pero como no tenía Toda esa comodidad Los otros Con playstation Y el muchacho Sin nada Los otros Viendo movie night Él no podía Trabajar Mi hijo Terminaban de comer Vamos a hacer la siesta Él no A lavar la losa Eso le formó Un carácter Y le agudizó El oído Porque él dijo Si Dios no hacía Algo por mí Me quedaré Descriado Toda la vida Y agudizó El oído Y el mismo Fue el que le dijo Al sacerdote Dios me está Llamando Pero que vaya Que usted se come Fríjoles por la noche Y se vuelve zángano Y usted con pesadillas Allá Yo oí una voz Que me dijo Levántate Usted en la Biblia Y Dios lo convierte En el gran Profeta Juez Y aún Con función sacerdotal Samuel Maravilloso Hombre de Dios De los más Insignes De la palabra Yo te pregunto ¿Lo hago al estilo Mío? La pregunta Yo te pregunto ¿Tú crees Que tú eres Mejor padre Que Dios? ¿Tú crees Que tú puedes Hacer de tus hijos Algo más grande De lo que Dios Va a hacer? Esto a mí Dios me lo enseñó En carne viva Yo me vine Para Canadá Y yo he contado Y me tocó Venirme acá Sin pensar Que me iba a quedar Todo este tiempo Por acá Yo vine Simplemente A fundar Un seminario Y cuando me Vi enredado Es que me tenía Que quedar Con mis hijas Y un día Le reclamé Al Señor ¿Vas a eso Me trajiste acá? Y el Señor Me dijo No te las des De mucho Rubén Yo soy mejor Padre que tú Me tocó Quedarme callado Y después me lo restregó Después tiempo después Cuando vi ciertas cosas En mi vida El Espíritu Santo Me dijo Te dije que yo soy Mejor papá que tú ¿No? Las he cuidado Mejor yo que tú Sí señor Perdón Esta es una mamá Que le entrega A los hijos A Dios Para que Dios Haga su voluntad Una pregunta Y no la respondas ¿Qué pasa si tu hijo Como decía La Chimultruf Y el hijo De tus extrañas En el que tú Tienes proyectada Toda tu vida Te dice Mamá Papá He decidido Servir al Señor Jesús Dios me está llamando Yo voy al pastor ¿Qué va a hacer mío? Hablé con el pastor Y me va a poner A lavar carro Y a cuidar a la iglesia Me va a poner A que le arregle el prado Porque él dice Que así se formó un pastor ¿Qué haría usted? Eso es un abuso A serio Piensa en grande Ojo Tal vez grande Para ti es donde Tu techo alcanza a ver Pero grande para Dios Es donde está el cielo Alguien más Dígame Seguimos La tercera mamá Vamos con esta Esta tercera mamá Yo la he llamado así La mamá Que al no poder ser Madre de un niño Se hizo madre De una fe Su nombre Sara No podía tener hijos Y llegó a los 90 Sin poder tener Versículo 11 De Hebreos 11 Dice por la fe También la misma Sara Siendo estéril Recibió fuerza Para concebir Y dio a luz Un Y dio a luz Aún fuera del tiempo De la edad Porque creyó Que era fiel Quien lo había prometido Sara no podía Tener hijos Y siempre decimos Que Sara se burló Y se rió De la promesa Ella se rió De lo que dijeron Pero noten Que según lo presente Hebreos fue una mujer Que creyó O si no Como se va a acostar Con el viejito Y si usted analiza El texto de Génesis Cuando le dice El ángel Que ella va a ser Madre de multitudes Ella le aduce Un problema grave No a ella Sino al esposo El problema El problema era De Abraham 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 No tenía Viagra Porque eso Dice ella Ella dice Siendo mi señor Ya viejo O sea Ya el hombre Nada Ni con las pastillitas Ya el viejo Nada Y dice Y además Yo te habré De tener deleite Después de vieja Ya Hace rato Que no sé Que es eso Pero esa mujer Dice Como no puedo Tener hijos Voy a ser Madre de la fe Y se aferra A esa promesa Yo me imagino Que la viejita Le decía al viejo Camine mi hijo Que le voy a hacer Un masaje Métase a esa cueva Allá donde vivimos Hágale mi Vieja No la coja tan fuerte Usted con esa fe Que yo estoy muy viejo Ya camina a ver mi viejo Un masajito A ver un masajito Para el viejo Más hermoso De este condado Que va a ser historia Yo te pregunto Cuán importante Es para tu vida La fe Tú crees Que una buena madre Es la que acuesta A un hijo Le da comida Lo educa Le da ejemplo Todo eso es importante Pero yo te pregunto Qué nivel de fe Estás dándole a tus hijos Necesitamos madres Que engendren con fe Que le enseñen A sus hijos A creer en lo imposible Avanzar al siguiente nivel A renunciar A la comodidad Y esforzarse A una gloria Creyendo que Dios Le va a respaldar Que Dios Le va a abrir una puerta No hay nada Que pueda influenciar Más a un ser humano Que una madre Una madre Le dice a un hijo Imbécil Y él se lo cree Para siempre Una madre Le dice a un hijo Tú eres el más lindo Y él se ve hermoso Así tenga la belleza En desorden ¿Por qué no aprovechar Esa capacidad De influencia Para que una mamá Le pueda decir A un hijo Desde pequeño Tú lo vas a lograr Dios tiene un plan contigo Estás hecho para cosas Maravillosas Lo más grande De ti no se ha manifestado Dios está contigo Dios va a hacer algo grande Voy a escuchar Antes de morirme La historia de tu vida Van a contar De tus grandezas Hombres y mujeres Van a admirar Y me van a decir a mí Dice esa mamá Bendita tú Que lo pariste Alguien dígame Cuarta mamá La cuarta mamá Yo le he llamado así La mamá Que perdió el esposo Perdió los hijos Pero ganó las hijas Se la repito Esta es una mamá Que perdió su esposo O sea quedó viuda Perdió los hijos Pero se ganó dos hijos Su nombre Está en el libro de Ruth Capítulo 1 Versículos 5 y 6 Murieron también los dos Manlón y Kelión Quedando así La mujer desamparada De sus dos hijos Y de su marido Entonces se levantó Con sus nueras Y regresó De los campos de Moab Porque oyó En el campo de Moab Que Jehová había visitado A su pueblo Para darles pan El nombre de esta mujer Noemí En una sociedad Donde el hombre Tenía todo el valor Una mujer Sin un hombre En la casa No valía nada Y esta mujer Tiene tres O sea es una mujer Respaldada ¿Cuántas mujeres les gusta Si tengo tres hombres En la casa Que me defiendan? Ay que pasa ¿Alguna manera te parece Yo tengo tres Porque me toca defenderlos A ellos Pero escuche Se le muere el esposo Que era viuda Le queda un consuelo Sus dos hijos Se le muere uno de los hijos Me queda un consuelo El último Se le muere Se le muere el esposo Y los dos hijos Queda totalmente Desprotegida No solo afectivamente Y no socialmente Entonces ella va Y le dice a sus nueras ¿Sabe qué? Ustedes son libres Ya déjenme que yo soy una vieja Vaya acá en su vida Y la mujer le dice No Yo me quedo con usted Me gusta Noemí Porque es una forma De resaltar La labor de las suegras Siempre se ha hablado mal De las suegras Las suegras son muy malas Sobre todo la de uno La de la esposa de uno Es muy buena Porque es la mamá de uno Pero más allá Del chiste Que le ponemos A las suegras Hay suegras Que se convierten En verdaderas madres Y a veces más madres Que la madre original Que logran entender Que su nuera O que su yerno Es un verdadero aliado Para los propósitos de Dios Con su hijo Con su hijo Aquí hay una muestra Noemí Noemí es una mamá Que dice No tengo esposo No tengo hijos En vez de amargarme Voy a dedicarme A estas dos muchachas Y busca hacerles La vida grata Hacerlas felices No cree que las cogen Su amargura Ahora van a buscar Hombres por allá Ustedes Para que no que Ya que mi hijo Desde la tumba Las va a estar viendo Porque cuando una suegra Quiere ser manipuladora Vaya si lo es Pero esta no Esta le dice Vamos adelante A tal punto Amó tanto A esas muchachas Que las tenía como hija Que todos conocemos La frase de Ruth Cuando le dice Vamos déjame Vete ¿Sabe que le dice Ruth? Le dice a su suegra Ponme como una marca Sobre tu brazo Donde yo vaya Yo voy a ir Donde tú vayas Donde tú mueras Yo voy a morir Tu Dios será mi Dios Wow Que amor Porque hay madres Que no pudieron Parir hijos Aquí en la tierra Pero tienen gente Más leal Que el mejor De los hijos Hay mujeres Que no han parido Hijos ¿Sabe que dice La Biblia Sobre los eunucos Los que no pueden Tener hijos Dice que hay una Gloria doble Para ellos Porque pueden Tenerle hijos A Dios Criarle hijos A Dios Bendecir hijos Sin vínculo De sangre Sino con vínculo Espiritual Esta es una mujer Maravillosa Que convierte Estas dos muchachas En su objetivo En la vida No tengo esposo No tengo hijos Voy a trabajar Por estas dos mujeres Para que sean felices Y ustedes Conocen Deben conocer La historia De Ruth Donde terminó Ruth Siendo la mujer Más importante En su momento Ayudando a toda Su nación Alguien dígame Vamos con La cinco ¿Vamos bien? Ok Esta Yo la he llamado La mamá Que influenció Sus generaciones Hay madres Que toda madre Influye en sus hijos Para bien o para mal Los influye Pero aquí hay una mujer Que influencia Sus generaciones Ella toma Lo que es en Dios Y se lo entrega Sus generaciones Para que sus generaciones Sigan viviendo La vida de ella Y es una mujer Segunda carta A Timoteo Capítulo 1 Versículos 5 y 6 Pablo le habla A su hijo espiritual Timoteo Es un pastor Timoteo es el pastor Y el papá De él espiritualmente Es Pablo Y es lo que le escribe Le dice Trayendo a la memoria Le dice Pablo La fe no fingida Que hay en ti Muchacho con fe No? Pastor Y le dice La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti también Por lo cual Te aconsejo Que abries el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Esta quinta mujer Su nombre es Loida La abuela De Timoteo Una mujer Que siendo mujer Dedicó su vida A crear una hija A esa hija La cría Se llama Eunice Y le da como legado La fe Se encarga De que esa hija Tenga fe Cada que esa muchachita Iba creciendo Ella le decía La fe Creamos en Dios Dios tiene un plan Hija sigue adelante Esa mujer Tiene un hijo Se llama Timoteo No aparece el papá Por ningún lado Porque hay hogares Donde no hay un hombre Pero basta Una mujer de fe Y necesitamos Hombre de verdad Un hombre de verdad Es un hombre de fe Es un hombre Que conduce su casa Y sobre eso Me van a escuchar Echar cantaleta Todo el tiempo Y seguro Muchos hombres Me van a coger Rabia y fastidio Pero se los voy a decir Dios necesita Que seamos pastores De nuestra casa Si tú no pastoreas Tu casa Te la pastorea YouTube Y si no tienes Tan mala suerte Te la pastorea Tu mujer Y si tu mujer Termina pastoreando Tu casa Tus hijos Van a tener Un faltante Que lo van a pagar Con sus esposas O con sus esposos Porque no es Que Dios Ideó que fuera Como pueda Hombre Un hombre Levante hijos Una mujer No Un papá y una mamá A tal punto Que si no está la mamá Dice la Biblia Que la iglesia Debe suplir Esa necesidad Varonil Porque una mujer No revela a Dios Es un varón El que revela Dios no se presenta Como madre Si no como padre Como podrá un niño Saber que Dios Es su padre Si no ha tenido Un padre Va a relacionar A Dios Con el padre Natural que tuvo En la tierra La mamá Le va a revelar Como en la iglesia Todas las personas Que son dóciles A la iglesia Tuvieron buena madre Las personas Más rebeldes En la iglesia Carecieron De una madre Que les enseñara El respeto A la dignidad Porque a los hombres No se les respeta En la dignidad Aunque son dignos Se les respeta Generalmente por autoridad ¿Me está entendiendo Lo que Dios Les está enseñando? Esta mujer No sabía Que dándole la fe A su hija Eunice Estaba levantando Un pastor Que iba a hacer historia ¿Qué iba a saber? Que cada que corregía Esa muchachita Y le decía No va a la rumba No puede tomar No se vista así Ah mamá Usted me las quiere montar A mí Por ese pastor No sabía Que estaba levantando Un vientre Para traer Un gran hombre Como Timoteo Cuando Pablo Va a predicar Se encuentra Un muchacho Le habla Del evangelio Ese muchacho Recibe el evangelio Y se vuelve Un discípulo de Pablo ¿Quién le preparó El corazón? Una abuela Llena de fe Que le dio A su mamá La fe Para que lo creara Tú no sabes Lo que significa Tu fe hoy Para tus generaciones A mí me preocupa Mi fe Más por mis generaciones Que por mí mismo Yo ya Vaya y venga Ya voy de salida Ya uno va Camino hacia afuera ¿No? Pero los hijos de uno Los nietos de uno ¿Qué le puedo dar Yo a mis nietos? Imagínense Carro Dinero Con eso mismo Se pierden Pero si les logro Imprimir mi fe Ellos van a seguir Mi carrera Y yo podré Irme a descansar Tranquilo con Dios Sabiendo Que ellos van a seguir Produciendo De lo que Dios Me puso a producir A mí Una madre fuerte Es una madre Que engendra fe En sus hijos Para que sus generaciones Sigan el camino ¿Cuánto dicen él? Le doy un aplauso Al señor No nos quiere ver Tan tristes hoy Voy con otra La número 6 Yo la he llamado La mala mujer Que fue una gran mamá Una mala mujer Pero fue una gran mamá Porque escuchen Hay mujeres que Han caminado mal En la vida Han hecho lo incorrecto Han jugado sus cartas mal Por inexperiencia Por lo que sea Pero eso no les impide Que Dios las encuentre En el camino Y les dé un ministerio Maravilloso Que es Unido Y se concentra En una sola cosa Que mi hijo No dé los pasos Tontos Que yo di en la vida Esa mujer Es triste Porque la conocen Por la profesión Que tenía Veámoslo En Josué 2 Josué hijo Envió desde Sitín Dos espías Secretamente Diciéndoles Anda Reconocen la tierra Yajericó Ellos fueron Y entraron En casa De una que De una que De una ramera Que se llamaba Rahab Y posaron allí Es tan triste La historia de Rahab Que siempre que la citamos En los púlpitos Decimos Rahabla La ramera Le quedó el apellido Para toda la vida Porque no hay nada más duro Para una mujer Que su fama Después de que la dañó Dañada se quedó Debe ser muy triste Rahabla ramera Y esa mujer dejó de ser ramera Cuando conoció a Dios Pero quien Quien se acuerda de eso pues Es más La historia que les voy a contar De ella Muchos no la conocen ¿Cuál fue la historia De Josué? Josué va Para mirar la tierra ¿No? A reconocerla Y llegan de noche Todo está cerrado ¿Qué era lo único Que había abierto? ¿Qué era lo único Que había abierto de noche? Llámelo como quiera Prostíbulo Casa de citas ¿Cómo lo llaman? Uy hay poder Escúcheme ¿De dónde venía el nombre Ramera? Te voy a explicar Es que Las mujeres Vivían en su casa Pero cuando querían Prestar su trabajo Como rameras Como prostitutas Entonces tenía De una forma Para decir Que había vacante Que no había cliente Y si era casada Que no estaba el marido Cogían unas ramas Y las ponían En la puerta Esa costumbre Quedó hasta hoy En los prostíbulos De Latinoamérica Que casi siempre Tienen un bombillito rojo Eso les pasa Por tener un pastor Callejero En la época No había bombillito rojo Ponían unas ramitas Entonces cuando la gente Pasaba y veía Las ramas Uy está vacante Tocaban Y entre Haga el negocio Ok Josué llega Con los Con los Con los Con los Y le dijo Josué Ay es que hay que entrar Yo creo que Caleb que iba con él Le dijo Uy no Dios Cochino Espacio no Vamos a ver Porque necesitamos Una aliada Yo sé Que si hubieran sido Evangélicos Esos dos no entran Para no añadir El testimonio Ellos no entraban A buscar una ramera Ellos entraban A buscar Un instrumento De Dios La iglesia Se quedó Sin buscar Las rameras Perdiéndose La gloria Que Dios Tiene en ellas La gente que está Perdida afuera Muchas veces Es más útil Que los que están Durmiendo en casa En su comodidad Y no están dispuestos A arriesgar Nada por Dios Cuando Josué Entró con los muchachos Me imagino que Rab dijo Muchacha Llegó clientela Venteada Vienen doce Somos de noche Largo Jesús Y Josué Le dijo Venga mija Venga Un momentico Prenda la luz Que la tiene A media luz Si no le cayó En la carita Prenda la luz Un poquito ¿Qué quiere? ¿Qué le sirvo? ¿Qué música le pongo? Venga mija Le cuento lo siguiente Nosotros somos Del pueblo De Israel Que está en el desierto Ustedes han oído De lo que El Dios de nosotros Es capaz de hacer Y le voy a contar Mija Dios va a venir Y va a acabar Con esta ciudad La volverá Nikos Estoy buscando Alguien Que crea Lo que le estoy Diciendo Y salve Su vida Y su familia Y como los demás Están metidos En su casa Con calefacción Yo vengo A buscarle a usted Que esté en un problema Grave con Dios Su vida Está perdida Mija Usted Ni la sociedad Ni nadie La va a salvar Yo le ofrezco Una opción Crea en Dios Conviértase En ayuda Para los propósitos De Dios Y yo le aseguro Que Dios le preserva La vida a usted Y a su familia Mire el negocio Que le estoy pintando Tipo negociante Mire que forma De presentar el evangelio Que tengo que hacer Sencillo Deje las florecitas Ahí puestas No crea Que le dijo Quite eso En el nombre De Jesús Y vamos a quitar Todas esas cochinadas Fuera No Siga como va Que lo único Que necesitamos No es que usted Cambie el lugar Donde usted vive Y no que cambie Su corazón Nosotros vamos A volver Con todo un ejército Solo quiero Que usted Por su casa De citas O de ramería O de prostíbulo Me deje entrar Cuando yo entre Por su casa De citas Yo me la voy A llevar a usted Y a su familia Y le voy a cambiar La vida Porque un hombre De fe Cuando llega A la vida De alguien Es para cambiarla Para bien No le importó Si era cochina No le importó No le importaba Nada Sino lo que Dios Va a hacer Y esa mujer Hizo el negocio De su vida Le creyó Al hombre de Dios Y sabe Que ocurrió Se la llevaron Salvó su vida Dejó su negocio Pero sabe Que es lo más curioso Que cuando usted Va a ver La descendencia De Jesús Viene de Raab Aunque le parezca Duro a los religiosos Jesús viene De una descendente De su descendente Es Raab Una ramera De Raab Aparece Isaí De ahí viene David Y de David Viene Jesús Ahora entiende usted Por qué Jesús Se relacionaba Tanto con ramera Anda con prostituta Le decían Si Porque yo sé Que de una prostituta Dios puede levantar Un hijo maravillosa Ventifluyente De una mujer caída Dios puede hacer Una cosa gloriosa Que aparece Que la mujer Samaritana Que tiene seis maridos Ah Mi tatara 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 Abuela Era peor Que ella D Yi Dice Jesús Que vea Que una mujer Sorprendida En el acto Vivo del adulterio Mi tatara Tatara Abuela Vivía de eso Y aquí estoy yo Así que escúchame Mujer Yo no sé Cuál sea Tu pasado O tu presente Yo no sé Lo que tú Hayas hecho Pero lo que yo Si sé Es que si tú Decires Creer a Dios Dios te levantará Y harás cosas Grandiosas Y generalmente las que más han sufrido Padecido y pecado Son las más fuertes Para levantar las generaciones a Dios Alguien dígame No vaya a aparecer una niñita diciendo Por eso es que yo voy a rumbear Cuanto hubiera querido Rahab Que lo hubieran salvado antes Y si no pregúntenos a todos los que estamos aquí adultos Como hubiéramos querido que nos hubieran hablado de Jesús Antes de cometer las barbaridades que hicimos Cuanto dolor nos hubiéramos ahorrado Y termino con esta mujer, la última Yo le he llamado así La mamá a quien un hijo le arruinó sus planes en la vida ¿Conocen casos así o no? Muchachas prometedoras Quieren hacer una carrera Quieren hacer esto Embarazo Y les arruina la vida Totalmente Ya después del embarazo La muchacha no puede levantar cabeza Muchas se escudan en el hijo Para andar durmiendo con el uno y con el otro Cambiando de cama cada ocho días Aquí hay una mujer A la que su hijo le arruinó la vida totalmente Sus planes se los arruinó totalmente Lucas 1.31.24 Estamos hablando de la Virgen María Ahora le dice el ángel Concebirás en tu vientre Y darás solo un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado hijo del altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David Su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Les cuento la historia Para que usted se salga del Del sofisma de la religión Y vea la realidad María es una muchacha Una jovencita En una sociedad Donde la mujer Es redimida por un hombre Donde el matrimonio Es un negocio que se paga Y donde la fornicación O la impureza sexual Se paga con la vida Según la ley de Dios No de los hombres De Dios Una mujer que resultara En embarazo sin estar casada La tenían que apedrear En la puerta de la casa del papá Como una vergüenza para el padre Era el mismo papá El que la ponía afuera Para poder limpiar su nombre Esa muchacha María Tiene un novio No novio como lo de ahora Que ahora tengo un desnovio Estaban a casar Han tenido ocho novios Quince novios No un novio era un prometido ¿Cómo se hacía el asunto? José tuvo que ir Donde el papá de María Y le dijo Su hija me gusta Y entonces El papá de María Le dijo Ey No es como en las novelas mexicanas Que le pico el ojo Y me la llevo Perrea nena perrea No señor Vamos a pagar Vale tanto ¿Cuánto vale? Le ponemos un precio así Dale diez vacas Así hacían los negocios De matrimonio Diez vacas José le dice Yo soy un carpintero Pobre hermano Yo diez vacas ¿De a dónde? No pues Cuadremos el negocio Y me la va pagando Cuando pague Lleva el producto ¿Qué hacían? Hacían un negocio Ese negocio Era que se le entregaba Como mujer Oficialmente Pero no se la podía llevar Entonces Me imagino que José Se llevó Y pagó con dos vacas Le quedó viviendo ocho ¿Qué voy a hacer? Me voy a trabajar Hasta que consiga La plata de las ocho Pero me la reserva ¿Dónde? Esa muchacha Resulta en embarazo Resulta con otro novio Usted me paga mis dos Y le apadreamos su hija Porque es un negocio Ahora donde José Diga No Yo me retiro Ah bueno Váyase Porque el hombre No perdía nada En esa sociedad machista Váyase Pero la vaca ¿Dónde el papá? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice la Biblia Que María estaba desposada Con José ¿Qué significa desposada? Que ya se había hecho El negocio civil Ya él había pagado Las arras Pero faltaba Completar lo que tenía Que pagar por su novia Qué bonito es cuando Un hombre tiene que hacer algo Para ganarse una mujer Ey ey Nadie dijo nada Ahora son las mujeres Las que le pagan a los hombres Lléveme Lléveme Cómo nos cambia la vida ¿No? Pero escúchame José se va a trabajar duro Para conseguir la plata Para llevarse a esa muchacha Que de otras cosas Debió amarla mucho Porque Jesús dijo Que donde está el tesoro Está tu corazón Cuando tú trabajas por alguien Lo amas Y te enamoras más Un hombre que no hace nada Por una mujer No la ama La va a despreciar Pasa igual con los hijos Pasa igual con la mujer Cuando en un amor No se da algo por el otro No se ama verdaderamente Se pierde el sentimiento Uno ama lo que le cuesta José se fue a trabajar Como loco Y la muchachita Esperando que venga Él para sacarme a vivir Ya nos vamos Ya una vez Que él traiga la plata Hacemos la boda Ante los sacerdotes Y me voy ya como mujer casada ¿Perfecto o no? O sea que a muchachas Cuidado Y el papá imagina ¿Para dónde va? No sale de aquí Cuidado Porque ya va a pasar algo Había un problema grave Y se le aparece el ángel Y le dice Mija Usted ha sido designada Para tener un hijo Usted está en embarazo Pero ¿Cómo? Si yo no he tocado varón Le toca a mí Dios le escogió Y la mujer dice Hágase conmigo Como Dios quiera ¿Usted sabe que le tocaba A María? Perdió todos sus sueños ¿Cuáles eran los sueños De una mujer de aquella época Como hoy también Casarse Salir de su casa Hacer la fiesta Que eran unas fiestas Que duraban varias semanas Dos, tres semanas Una fiesta Una sola vez en la vida Era eso Una fiesta maravillosa Todos los vecinos Las amigas Que la escondían Con todo ese rito judío Y todo Ese era el sueño De toda mujer Y ella ya tiene todo listo Tiene un hombre Que está trabajando por ella Ella tiene todo listo Para casarse Y aparece Dios Y se le tira la vida El primero que se sorprendió Fue José Que José no creía Yo estoy en embarazo Del Espíritu Santo Si, si, si Métame el dedo a la boca Si soy bobo Le digo José Ya lo voy a creer No creyó Dice que tuvo que venir Un ángel Y aparecerle a José Le dijo Tenga cuidado José Con lo que está haciendo Porque lo que hay en María Es de Dios Y no sea que por darte Las de varoncito Con tu mujer Te metas en un problema Con el Dios del cielo Yo siempre digo Que el papel más duro En el Nuevo Testamento Le tocó a José Ese le tocó Un actor de reparto Ser un segundón Se lo respregaron Por la cara Toda la vida Porque dice la Biblia Y Jesús Era hijo de José Según se creía O sea que el chisme Andaba por ahí ¿Cómo se lo dirían a María? Uy El hijo mayor suyo No se parece mucho al papá Pobrecita ¿Cómo sufriría? Y para acabar de completar Dice que cuando Jesús Andaba predicando Se lo enrostraban a él Vienen los fariseos Y le dicen Nosotros no somos hijos De fornicación Uy Se la tiraron prendida Donde yo hubiera sido Jesús Saco la mano y se la pongo Por eso yo no di Jesús Nosotros no somos hijos De fornicación Y Jesús con tanto amor Y claridad le dice Ustedes que van a ser Hijo de fornicación Ustedes son hijos De su padre el diablo Porque las obras De su papá Las hacen desde el principio Un engañoso Un mentiroso Son ustedes Con eso le tocó Cargar a María Para toda la vida Por eso yo la describo Como una mujer Era quien ese hijo Le arruinó entre comillas Sus planes para la vida Para poder desarrollar Los planes para el cielo Yo me imagino Que María hubiera podido decir No, no me parece justo Porque yo soy una buena mujer Me estoy cuidando La misma ley de Dios Dice que una mujer Se va con un hombre Eso no es justo Si hubiera perdido Su presencia en la eternidad Y en la historia ¿Sabe qué dice la Biblia? Por esa obediencia A esa mamá ¿Sabe cómo la llaman? Bienaventurada Te dirán todos los hombres Dice la Biblia Bienaventurada ¿Quién más amado Que la Virgen María? Más respetada por nosotros Más valorada en su papel Es el ejemplo Para toda mujer Aún para nosotros Los hombres Un ejemplo maravilloso De fe, de persistencia ¿Buscamos el final? ¿Sí o no? Ok Hay un texto En Proverbios 31 Que no lo vamos a leer todos Pero que habla De la mujer virtuosa Veámoslo El versículo 10 Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas Nuestra sociedad Tiende a confundir Los conceptos De precio Y valor Dos cosas diferentes En el caso De la mujer Se le ha dado Tan poco valor Que la mujer Requiere portar adornos Para tener precio Ustedes no me entendieron eso Yo tomo agüita Y se los explico Porque los veo Como con cara de serios La sociedad actual Le ha quitado A la mujer El valor Y como la mujer Siente que no tiene valor Necesita ponerse Cosas preciosas Encima Para tener un precio Parece que la mujer Vale por la ropa Que usa Por las joyas Que se pone Y si por ahí Tiene más platica Le puede añadir Unos cuantos gramos De silicona Y tiene más precio Puede aspirar A otra cotización Ahí Habla de la sociedad Entonces Aparecen dos muchachas Una buena mujer Y una mala mujer La diferencia Es que la buena mujer Tiene más plata Que la mala mujer Y se manda a poner De lo que ustedes sabemos Se acolchona Por toda parte Como dicen En Colombia La engallan Esa queda De más alto precio A la otra Flaquita Que parece una escoba La mira El zapatero Del barrio Mientras que A la otra Voluptuosa Vienen en carros Al barrio A ver donde Se la cotiza Algún duro Para llevársela Entonces Está más cotizada Pero escúchame Somos una nueva generación Y tenemos que romper con esto Yo sé que esto No le gusta a mucha gente Y no le gusta a la gente Por internet Pero Dios nos mandó A predicar lo que a la gente Le gusta Y no lo que Dios Quiere que sepa Una mujer Tiene valor Más allá del precio Que le pongan los hombres Porque discúlpeme Esa forma Esa forma de escoger A las mujeres Es una forma De darle precio A una persona Y todas las personas Tienen el mismo precio En Cristo Jesús El precio Se pagó en la sangre En la cruz del Calvario Dios Nos está llevando En este ministerio A darle a la mujer El verdadero valor El valor que tiene Escúchame La mujer Vale más Que las piedras Preciosas Que lleva encima Eso no lo digo yo Lo dice Proverbios Su estima Sobrepasa A la de las piedras Preciosas Mientras que la sociedad Le da más valor A lo que lleva encima Que a la persona Que está portando Las joyas Vale más La persona La mujer Y termino con esto Estamos en día La madre La Biblia dice Que la mujer Es corona Del varón ¿Cuál es mi corona? Mi mujer Así es que yo presento Mi autoridad Y lo que soy En el mundo Es decir Yo puedo salir Por la calle Dándome la de muy Sí señor Pero la verdadera corona Es la mujer que tengo ¿Quieres saber Cuánto vale un hombre? Mira cuánto aprecia Su mujer ¿Quieres saber Cuánto vale un hombre? Mira cuán feliz Es su mujer Un hombre puede ser El hombre más exitoso Del mundo Si no puede hacer feliz A la que escogió Es un fracasado Totalmente un fracasado Necesitamos levantar Una generación De hombres Que le digamos A la mujer Venga mi hija Usted es mi corona Usted va a decir Cuán hombre soy yo No por lo macho Que me porte con usted Sino por la feliz Por lo feliz Que la he hecho Ese es el verdadero trabajo Niñas que no se han casado De ese valor No se deje poner precio Busque un hombre Que la tenga Como su corona Y que le pueda decir Mi amor La voy a volver La mujer más feliz Del mundo A mi lado Usted al final De sus años Va a decir No me arrepiento De haber estudiado Este libro No como le ha pasado Algunas veces A qué horas Me casé Con este Con este Bobarrón Me hubiera casado Con el del Miro Tálvaro Que veía en la esquina Con Gregorio Gutiérrez El hijo El talabartero Cómo anduvo Detrás de mí No sé quién Esa generación Ya pasó Estamos levantando Una generación Donde a las mujeres Las hacemos felices Y aclaro Hacerlas felices No es dejar que nos manipulen Es darles autoridad Y proyección Para que ellas puedan hacer El papel que Dios Tiene para ellas Y ejerzan su labor Compensatoria con nosotros Con la familia Y con la sociedad ¿Cuánto dicen? Última, no es dejar que a las mujeres Serían Godot